Y se incrementan los hurtos a establecimientos comerciales en el municipio de Arauca. Durante este reciente fin de semana robaron una panadería y una droguería. Hasta el momento la policía no ha entregado reportes de los hechos. Una serie de hurtos se viene presentando en el municipio de Arauca a sectores comerciales. En las horas de la madrugada durante el fin de semana, delincuentes ingresaron a una panadería que está ubicada en pleno centro de la ciudad y le hurtaron aproximadamente unos 3 millones de pesos que tenía su propietario en la caja registradora. En otro establecimiento comercial, en plena luz del día, tres personas llegan hasta una droguería ofreciendo unos productos navideños para embolatar a los trabajadores y así poder hurtar una bicicleta. La verdad que me siento muy preocupado como comerciante, porque llegan cuatro jóvenes, entre ellos uno ofrece cosas de Navidad, le digo que no, que en ningún momento pues no quiero y pues ellos siguen insistiendo, mostrando otros artículos y eso. Se quedan aproximadamente, como llega gente, pleno día, dos y cuarto de la tarde, como llega gente, pues esperan un momento, más o menos esperaron como media hora. Entre ese transcurso, los otros que estaban, uno se paró, que ofreció, el otro se sentó, el otro le hacía señas al otro por medio de los videos de seguridad que tenemos aquí en la droguería, pues el otro le campanea, o sea, eso es más preocupante porque ya están robando estilo ciudad, o sea, ya están robando entre cuatro, ya es una banda. Los propietarios de la droguería se dan cuenta que le habían hurtado la bicicleta, porque al salir a llevar un domicilio se encuentran con la sorpresa de no encontrarla. En ese momento pues salió un domicilio, le digo al domiciliario que por favor me lleve ese domicilio, y dice no, me robaron la cicla. Inmediatamente, como llegamos nosotros a las dos, o sea, fue un cuarto de hora, que estaba la cicla ahí, cerré la droguería y me dirigí hacia la parte del Sena, ¿sí?, hacia el Arian, pregunté que necesitaba comprar un arbolito, que quién me lo podía ofrecer, inmediatamente los que estaban ahí me dijeron dónde lo podía conseguir y dónde llegué, pues estaban peluqueando, había una barbería ahí afuera en la calle y aparte de eso, pues ahí estaba el joven de que me estaba ofreciendo el arbolito. La misma mercancía que traían todos en la mano estaba ahí, las cajas, todo. El joven manifiesta que el otro compañero que está con él, de los que están adentro en la droguería, que no, que él andaba solo, que él no conoce absolutamente nada de los otros. Dije, pero usted me responde porque usted campaneó, le avisó al otro y se mira muy claramente en los videos. Los comerciantes se sienten preocupados porque estos hurtos se están presentando en plena luz del día. Es muy preocupante en pleno día, ¿sí?, y lo más triste que me pone mi digna, diría como araucano, es que los capturo yo mismo, porque primero yo mismo los capturo donde están y aparte de eso llamo a la policía. La policía llega, le pide documentación a ellos, él dice que lo tiene en la casa a dos cuadras, una persona que no se identifica, no se sabe quién sea, aparte de eso, inmediatamente la policía no actúa con nada, dice, no, pues si él no fue el que la llevó, no podemos hacer absolutamente nada. Y en el video que yo les muestro a ellos se mira que eso es una cadena completa. Es muy triste eso que esté pasando aquí en el municipio de Arauca. Por medio de las redes sociales se logró recuperar la bicicleta que había sido hurtada de la droguería. Se recuperó por medio del FEI y de muchas personas que colaboraron, y usted sabe que la gente pues araucana ya se está empezando a unir, ¿sí?, y me dijeron dónde estaba, desafortunadamente la cicla ya estaba en Venezuela, ¿sí?, y pues tocó pues dar como una propina, se puede decir así, para poderla recuperar. Según Wilson Cuellar, la policía no reaccionó cuando él los llamó para entregarle a las personas que le había hurtado la bicicleta. No reaccionó, antes el individuo me dice, tranquilo, llame a la policía, yo lo conozco. Cuando llega el policía me dice, ¿es qué?, yo te conozco. Entonces yo le dice, señor agente, ¿usted conoce a él? Sí, yo lo conozco. Entonces el señor agente dice, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es usted. Entonces es muy triste. De parte de la policía, hombre, que no nos apoyen a nosotros los comerciantes con esa situación que tiene Arauca, y es muy triste esa parte, por eso me indigna como araucano. Noticias La Lupa Araucana quiso tener repuesta por parte de la Policía Nacional y fue imposible obtener una entrevista con el comandante de la estación de policía de Arauca.